jajaja Oye, los carros pa' donde? ¿Cómo? Los carros, ¿dónde están? Eh, por todas partes ahora sí que... Diablo, mano, pero que jajaja Lo del tren está sin increíble Ay, chale, y justo salieron las armas buenas dije A ver, voy a explorarlas, y de repente veo el... La madre esa del láser, justamente apuntándome Dije, nooo, jajaja, aguantá Oye, eso estará en... En el torneo Seguramente Sí, porque va dependiendo de la temporada Así que no creo que haya ningún cambio A la madre Bueno, compadre Yo lo siento, pero es que está heavy No, sí, tú dale, tú dale Eso Vamos, por ahí me tengo que... Me tengo que tocar bot, mano, que está brutal Vale, avanzamos Yo aquí soy tu ángel Te estoy dando jajaja Te estoy apoyando espiritualmente No sé qué más manco, yo o el tipo? Toma, toma mamá, tu casa ¡Oh Dios mío! Puede ser ¡Pinche tortuga! ¡Pinche tortuga! ¡Pero bro! Ya te quita ya, que te va a feste Bien Bueno, ahí está ella persiguiendo la tormenta Bueno, no, 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 está quieta, ok No me asuste De verdad, o sea, es raro que no haya encontrado ningún carrito Sí, eh, igual por alguna gasolinera, a ver, deja hecho con mapa, creo que aquí esto es una gasolinera Sí, yo creo que sí A ver, sí es una gasolinera, sí Dale Ahora cuando sale un pro, me hace ping-pong-prucu-prucu y me voy para mi casa Cámara, ahorita es pura práctica, todavía quedan 15 minutitos Yo disparo Y mira, ahora sí que cuando empiece, mucha suerte, le damos lo mejor que podamos Nos matan lo que nos quitan de matar Y yo, mira, ahí me la suda, yo voy Yo voy y disparo Sí, o vas full o te escondes por dos, eh O te metes en el... debajo de una casa O te vas completamente en medio de todo, sí, yo también hago eso No, yo voy a intentar coger tu tarjeta lo que yo coí 35, no, creo, a ver, a ver, a ver ¿A que no? Madre mía, le digo a ti que sí, compa Sí Sí se pudo Sí se pudo Esa personita acá Quédate ahí dentro Porque yo no quiero problemas ¿Cuántos...? Ok, quedan 23 Estas en buenas... Ok, sí Yo creo que sí la hacemos, esa parte Vamos, vamos, vamos Sí, sí, ya, chaval Si me dejan quedarme con mis armas, tengo el escudito ¿Se están disparando? No fui yo que disparé sin querer Ok, qué susto Es que le di al botón Hasta moví mi maos para ver juntos No puedo hacer... ¡No, no, no, no! Vamos, 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 vamos Una, dos... Lo santificado sea tu nombre Arre Ahí voy, ahí voy, ahí voy Cuento uno Ah, son bots ¿Este es bots? Sí, son bots Listo, GG Siiii Siiii Arras porque me dejaron completamente desnudo De... Cualquier cosa Ahí tiene el escudito también Si, si, si A ver, escuditos Armas ligeras Nice, nice, nice Un momentito Debo contestarle a la patrona que pero se me enoja Si, dale, dale No te pruebes Eh, escucha que como compro pulso él Si Creo que está arriba Creo que ya se fue Ok, creo que pasó... Junto Eh, tranqui, tranqui Todo bien Ay, la tormenta Vos estamos aquí, no te preocupes Si, si Dejame... Vale, te dejo esto... Esto aquí porque en verdad yo soy malo con esto Con ese que... A ver qué es, qué es A ver, dale Dale Alójalo y... Me gusta más... Me gusta más... Creo que hay alguien por acá en la estación Porque está como el círculo... Este... Dorado Dale Mira, este va a revivir... Con nosotros aquí Se jodió mamá Si, si Mira ahí Acá hay alguien, aquí hay alguien No vas a revivir, concha de tu madre Ah, ok, tiene todo el equipo Ok Por cierto, si de momento yo digo cosas así mexicanas de momento, no lo digo con mala intención No te apures, no te apures, no te apures No me lo tomo No, no, es que... No, no, es que... Por eso fue que mis amistades me dejaron de hablar de momento por eso No, no, no te apures, no te apures Acá todo bien Estoy especifico Acá me río, acá me río, acá no me lo tomo personal, no te apures Se ve la banana Se ve la banana Se ve la banana No me desconcentres, coño Escóndete la banana Mira, revivieron ahí Hay dos volando Bueno, yo... No tengo licencia Sale la banana, entra la banana Sale la banana, entra Oye, oye Concéntrate, coño Estoy buscando gente, por eso sale, por eso sale, para buscar gente Aquí hay gente, escúchale un pasito Sí, ahí veo la... sí Me he de campear aquí Dale, dale, dale Sí, 17 personas Y ahorita a ver cómo se cierra esto Ok, pues siempre no Mira, acá está en el carro Sí Acá hay un bot Aquí hay uno volando Aquí hay gente Sí, ahí hay bots, propulsores, gente volando Dios mío Hay güey Hay un coche por allá A lo lejos A lo lejos Ese tipo está arriba Está arriba full Lo presiento Trae el techo de esta cosa Sí Creo que era el de los propulsores Sí Sí ¿Dónde? No dispare A ver si se movía, perdón Sí Hay tipo, ahí quedado están ahí arriba los dos Vámonos al coche e... Vivimos de la tormenta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem ¡Correle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esstubre a ahí arriba los desgraciados! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ni mete! Eso eso, eso, eso Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Hola, madre ¿Dónde están estos? Ok, ok, ok ¡Perro! ¡Se va el carro! Nos dejó el suyo, eh ¡Oh! ¿Dónde están? Ok Esto está haciendo Esto está haciendo de locos, eh Oye, me salvaste De última, yo dije, ya morí Ya morí, mira, no queda gasolina aquí Así que Papá, aquí Mi lema es, yo nunca dejo a nadie atrás Aunque sea difícil, lo intentaré Ah, hablando de alguien, aquí Se me acabó la gasolina Ahí está Están revivieron aquí A ver Latas Ahora, ahora, ¿quién? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ole ¿Es una persona ahí arriba? Creo Uy, pues sí Ah, ya vi Están por aquí ¡Uf! Oh, vámonos a esconder, yo creo que aquí Estamos en medio de dioses Esto está siendo Esto está siendo épico, papu Ok, aquí hay gente, aquí hay gente Gente que me está matando, gente que me va a matar Gente que ya me mató ¡Ajá! ¡Cuánta vida tú tienes! Ok, ok, ok Si quieres vamos al lobby ya para esperar el... Ay, ya me fui al lobby, tranquilo que ya me fui al lobby ¡A la madre! Ay, va a estar bien duro esto Yo voy a cambiarme ahí, voy a poner mi... Voy a poner la skin mía Como tal Yo me voy a poner a... A Wempul, que se sepa que esto es serio Está brutal De esta mía Ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué hago el de? Sí, nada aquí Yo sé que esta skin a nadie le gusta, pero... ¿Cuál? A ver Nada, no está mal A mí me da risa Porque yo esta skin yo la tenía guardada como my nigga Literal Fuera de broma Y cuando... Como yo borré todas las skins Para ponerlas de nuevo Porque había algunas que yo no he utilizado Y dije, vamos a borrarlas Y cuando la pongo otra vez Y la... Le iba a volverlas a sí mismo Me decía Él... No se puede poner este... Este texto Y yo como que... Ajá, sí Sí, te asesoraron el... Claro Yo no puede ser, coño Y le puse... Pues entonces le puse Mi cuchurrumín Mi cuchurrumín ¿De dónde era eso? ¿De dónde era eso? De Monster... Monster Inc. Claro Sí Si me sona... Dije, no más Entendió la referencia Pero ¿De dónde es? Sí, yo soy así Yo tiro muchas referencias Al canete Y esa me costó captarla Pero usualmente las entiendo bien Así mi vida Mi vida ya a base de memes A ver Seis minutos Ya seis minutos Pero qué rápido Y sí Ahora sí que... Buena partida ¿En qué lugar quedamos? Creo que digamos como quintos Yo creo No soy bastante bien Así que... Se confía, se confía Sí, sí, sí Vamos Mira, aquí dice Son cuatro puntos Por eliminación Y si meten botsitos Por favor Unos botsitos Vendrían bien Bueno, ¿cuánta gente es? Hace unas horas Dijo que eran ya 300.000 Así que... ¿Bots? No van a faltar No Esperemos que sí Ok Dice aquí Que si ganamos Son 70 puntos Ok Ya de... Los puntos nos cuentan Desde el lugar 25 Desde 25 barrigos Ya nos empiezan a contar Los puntos Eso básicamente es campear Sí A ver Así que... Hace un rato jugué una de puntos Para mí de entenderle Y llegué a los 33 puntos Lo cual no está mal Pero... Creo que necesita un poquito mejor que eso Aparte era puro... Este... Profesional Puro tryhard antes Así que... Igual va a ser más fácil este Esperemos Esperemos, sí Que sea lo que Dios quiera Dios quiere que ganemos hoy Oh, sí Ojalá Ojalá Dios, nos escuches Yo soy yo de nuevo No puede ser Hoy me está cayendo bien No hay por nada No, no Igual, igual, igual Pero puede ser, bueno Vamos Pura victoria hoy Ojalá que sí Sí, sí, sí Si no, pues Nah, si no, no pasa nada Al menos las risas no fallan No, sí Mira, por lo pronto Media hora y todo Está saliendo bien Y ni siquiera hemos entrado Así que Veamos Esto fue puro meme Lo que pasó aquí Sí, sí Lo del tren fue épico Pero aparte me salvaste Del meme Del meme Del tren Cabrón No te miento Que mi mente Cuando me estaba siguiendo Yo estaba como que Con la canción Literalmente I need a hero Así andaba yo Literal Así andaba Es que aparte Como si ha llegado el tren Y nomás te veo saltar Por enfrente Del pobre tren Eso quedó épico Mano Solamente Tan cerca Pero tan lejos Ahí me pasó Unas cosas Que es que yo flipo Yo flipo El colore Está brutal Esta me pone ¿Qué vas a hacer mañana? Y yo Por el momento nada Y no me contestas No, yo Jugué Con una amiga Este Hace unos días Le digo Sí Le digo Hoy en la mañana ¿No? Este Oye Vas a hacer este El La Este torneo ¿No? Y me dejan vista Y yo de Ah bueno Ya Lo que fuente Igual me dijo Que estaba en En la ciudad Así que Igual No ha llegado Lo que sea Pero A ver Ahí me Ahí me responderán En algún punto ¿No? Ahí Le voy a presumir Cuando ganemos la skin Eso es todo Hay que ganarle Hay que ganarle Sí, sí, sí Voy a sacar clip Voy a Voy a grabarlo Voy a celebrarlo El Rubius Nos va a agradecer Nos va a agradecer Nos va A felicitar Rubius Escuchas eso A ti apillo El Ruben Me la doblas Dos minutos ya Hombre Dos minutos Sí, sí, sí Estoy aquí viendo Todos los menús Y todo Preparadito No me sale como La recompensa No, ahí dice ¿No? A ver Eventos Detalles Sí, para ganar Un acceso Temprano Hacia el Todo el bundle Del Rubius Daría a mí Incluso a Wilson Incluso a Wilson Dios Y se ve hermoso El Wilson Se ve bello Cuando la presentó En directo Fue como Ojalá No solo ojalá Se parezca Sino todo lo demás Ojalá esté chido Y el Emote Y el Emote Y Wilson Todo estuvo bien bonito Es que sinceramente Es una de las mejores Skinner De los ídolos Me encanta que sea tan simple Aparte Quiero la del gato Quiero la del Madcat Que tiene la morada Literal Esa se ve El furro Esa se ve Pilla Se ve Pilla Me encanta Me encantó Ese directo Yo creo que sí Lo tenían En mis favoritos Porque aparte Todo el mundo Bien esperado De que saliera Saliera fea ¿Sabes? Pero qué bueno Que saliera tan bonita Epic tiene Tiene favoritos No como Digreft Sí Pobrecito No como esto Y yo tengo la skin Digreft Está brutal Yo no jugaba Tanto Bueno Ni ahorita juego Tanto Pero hoy Hoy es escasez Ay 50 segundos Vamos Se viene Se viene 45 ¿Dónde está la skin? Mira la quibra Esto Esto es horrible Es que si me voy Y así Y se me voy Con una rienda grande A ver 30 30 Me veo divina Nice Vamos 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 Minitas Para mí Mi cuchurrum Para que La competencia Nos tenga Piedad Vamos de Minitas Te imaginas Sí Sí Cuatro Tres Dos Uno A ver ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo ¿Cómo Se juega esto? Se supone Que salga aquí En la parte De abajo Se supone Ah Sí Vuelvelo aquí Ahí 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 Sí Nice Ahí estamos Eso Sí Vamos Vamos Se viene Se viene Se viene A donde A donde A aceptar Obvio ¿Quién lee las instrucciones? ¿Quién lee las instrucciones? ¿Quién lee las instrucciones? ¿Quién lee las instrucciones? ¿Bailesito de la suerte? Sí, sí A ver Vamos Vamos bien Vamos bien Y si la ganamos Y si la ganamos Y nos las ganan ahorita Hacemos todos los bailes posibles Esto estaría épico A ver Ahí están los puntos Cuando juguemos Y veamos cómo funciona A ver qué tal A ver ¿Y adentro? ¿De dónde? Se siente Se siente especial Es un Hinchapornite Es lo más normal del mundo Pero se siente No literal ¿Dónde caemos? Yo Yo voy a caer lejos Diría yo Es que va a estar Va a estar A ver Vamos a un pueblito chiquito Uno Así como este O este Donde haya dos casitas Uh Ese es bueno ¿Estará la cueva todavía? Yo Creo No sé Acá Mira Acá nos queda No tan lejos Del Muchos se van a ir acá A los del Doom Así que si quieres Vámonos Como por estos Más chiquitos de junto Sí Uff Ahí va Ahí va Uh Esa no es mala tampoco Sí Vámonos para allá Vámonos para allá Ya sería bueno Dale Dale Uy Los nervios Güey Estoy nervioso Sí No mames Que nos toque puro manco Por favor Para que estemos iguales Digo Diosito Yo nunca te he pedido nada Pero por favor Por favor La skin de los rubios Wilson Y una novia Ay Ahí estamos pidiendo mucho La verdad Ahí está Ahí está complicando Dios No te pido nunca nada Pero hoy te pido todo Yo te digo que si Mi cabrón Mi crush Es la hermana De mi mejor amiga Uy Y ella lo sabe Pal colmo Ay Cámara 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 A ver Voy a entrar aquí De una Uy Uy Hay gente Estoy aquí Ok Ya me mataron Eso Puto mal Tú dale No me vas a matar ahorita Así que Ay Estoy aquí en el techito Estoy aquí en el techito No hombre Es que no tenía ni alma Wey A lo vi y otra vez A lo vi y otra vez Dale Dale Ay que lamentable No puede ser cabrón No puede ser Ay que lamentable Ready Dale Sí Esto no cuenta Esto no cuenta No 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 Esto fue de práctica Sí 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 Ay Y eran los que iban a caer fáciles Dios Santo A ver Ahorita Otra vez Vemos mapita Hacemos que tal Ah Y podemos jugar Ok Mira Podemos jugar Nada más 10 veces Mierda Solo quedan 9 Ya valió Madres Hijo A ver Ok Entonces no son puntos acumulativos Depende de cada partida Lo mejor que lo hagamos Ok Vamos a ser Vamos a ser Camperes Vamos a ser Ratas Noruegas Sí Vamos a campear Como dice mi hermana Cuando vamos a campear Hay que jugar táctico Táctico Estrategia Ahora entendí esto Ok Ok O sea Podemos Quiero un toque Yo voy aquí Voy a hacer mañana Es que sí Yo sí Voy a hacer directo Mañana Si quieres Vámonos acá Aquí hay buenas cosas Yo diría ahí Voy para inframundo La verdad ¿Dónde es ese? A ver Vamos para atrás No sé Depende de dónde hay más gente Nos queda más cerca Aquí por lo pronto De donde vamos a caer De donde va el autobús Por el Si quieres Vamos a donde está el tuyo Dale Si yo digo que Así podemos bajar Bajar también Para ahí Dale Sí Aquí hay que durar Sí Sí O sea Tenemos Teníamos Diez oportunidades Es decir Que a partir de ahora Podemos O ser los mejores O ser los peores Podemos ganar la skin En esta partida O la obesidad Me gusta tú mismo Si nos morimos otra vez ¿No? Los primeros Eso quedó brutal A ver Aquí ya tengo Cofrecito De una ¿Tú caíte Ya abajo ya? Ya, ya, ya Estoy en las escaleras De la entrada De esto Perfecto Por lo que veo Ok Hay gente volando por aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Qué fue ese sonido? What the fuck Ok Ya tengo medio escudo Ya tengo algunas armas Tercer cofre Vamos Sí Perfecto Perfecto Me reúno contigo Nice, nice, nice Ok Ellos que se sigan matando Que se sigan matando Sí, sí, sí Esto 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 me lo voy a llevar Ay Gente Fui yo, fui yo, fui yo Me estaba curando Y le dejé apretado No, no me asustes No me asustes Hasta yo me espanté Y dije ¿Quién fui? Cofre, cofre, cofre Cofre Estoy cogiendo Yo estoy cogiendo Todo lo que vea Sí, no Por dos Bueno o malo A ver, luego Acá estaban disparando Haciendo nada Vamos a subirle El volumen al juego Porque Al menos los efectos De disparo Y todo eso Es que mira Encontré esto Aquí No sé ¿Qué tú estás llevando? A ver Voy, voy, voy Esto es los splashes Me los llevo Si quieres Ah Encontré uno De la botella Del escudo Ok Uf Me sirve Sí, sí Ahorita que estemos juntos La abro Si yo te digo Cómo le llamamos Nosotros A eso Nosotros le decimos La pinga Ahí está Sí Ahora le puedes A compartir la pinga Sí Sí Un poquito más Ahí está Sí, a mí está Eso me da rara Eh, gente 48 180 Está solo Ah, no Ahí está Este Con ¿Cuál Al lado? Ah, se bajó No los veo No, no, no Ni los Les hagas caso Ahora sí ¿Qué? Nosotros A nuestra bola Sí Que sobreviví Sí, sí, sí Otro cofre A huevito Ah, no Este es el que abrí Ok Ok El tren Está muy cerca ¿No? Ok Vamos a las vías Córrele, córrele Córrele Que no pase como pase Por favor Que no pase el igual ¡Mamá huevo! Ahí está, ahí está Ya en las vías ¡Hum, hum, hum! Porque mamá se ve como que está gris Pero lo veo igual Ahí está, ahí está, ahí está Bien Hola, qué belleza Uff Vamos a coger, vamos a coger Los splashes de aquí Me sirve Nice, nice, nice Y ahora a proteger Esa cosa Baja Uy, uy, uy 56 personas Vamos, que sigan matando Que sigan matando Coño Sí, sí, sí Cámara, cámara Vamos bien, vamos bien Ahora sí Salen las armas Y siquiera nos vamos A alguna casita O algo A protegernos Como valientes Ratas noruegas Me sirve Uy, esa escopeta Dale, dale, dale Este me duele No me sirve nada Así que Mira, aquí hay casita Woohoo Ándale Voy a dar la vuelta Vamos, para Hay que estar No joda Que están los medallones También No puede ser Sí Ok, ok Se me acaba de bloquear What the fuck Se me acaba de bloquear Esta parte Todo Todo está Como si estuviera nuevo Me acuerdo para ti El cofre Ah, ah Ah, a ver A ver, a ver La madre Ok Ok, me sirve Me sirve Eh, cuatro puntitos Bien Sí Ok, hay alguien Del medallón Bastante cerca Así que Sí, sí Está aquí, está aquí Sí, sí, sí Ahí está Lo veo Por favor Te calgo, te calgo Ah Ok, está bajo No Jajaja Woohoo Dios 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 Claro Con la mítica Por supuesto Ay, un pinche negro No me metes Cuatro puntos Yupi Ya Carajo Pero que Bueno, cuatro puntitos Los deletearon Bien feo Te sale que ¿Te puedes meter? Sí, eh Me sale que sí A mí me dice que no existe el torneo Ah ¿Cómo? ¿Cómo así? Dice Tournamentos No existen Espérate Le doy cero de construcción A ver Por Epic Y ahora el otro Ya no te sale Seleccionar Listo Ya, ya, ya Ok Vale, vale Es susto Qué Diablo Ok, ok Esta es nuestra segunda de 10 Vamos, vamos No era mal No era mal la play No, íbamos bien Pero hay que Yo creo que hay que matar más o algo Porque creo que esos puntos Los vamos a necesitar Sí, yo creo que sí Yala Ok Cuatro puntos Cero eliminaciones A ver A ver, mapita Y a dónde quieres caer Voy Este ¿Sabes qué? Vamos para No sé si está la cueva todavía Sería bueno caer en la cueva Aquí Ok, ok Ahí O caer acá atrás También que también es buena idea Yo creo que la cueva está más Alineada Hacia el bus Ah, pero vamos para la cueva Dale, dale Vamos a ver Vamos a ver Vamos bien Para tener cuatro puntitos Bueno Sí Me cae aquí en alguien Ya con Mil puntos por ahí No, obligado Tacho Pues de la Quién sabe Igual de los De la primera partida Siguen jugando O a punto de acabar Sí, de más o menos ¿Cuántas personas eran? Ya como cuatrocientas mil quizá Jugando el torneo Sí, hijo No, no sé Seguro que te me fijé Ay, qué pendejos Aquel este antes de tiempo Ok Ahí te veo Dale Hay mucha gente También acá arriba Sí La gente no es pendeja La gente literalmente Está hecho Todos estamos igual De nerviosos Ahora sí que Creo que Yo creo Hay uno que me está siguiendo Yo creo Hay dos que cayeron aquí Ok Ya se están en paro De escopetazos Aquí hay alguien Rápido 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 Ok Llegué Y ya me voy Hola y adiós 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 ¿Dónde está él? Dale Yo estoy bajando Para la cueva No te me mueras No te me mueras Voy contigo Voy contigo Ah, alguien se metió ahí Ah, si me están disparando Cúrrele, cúrrele, cúrrele Esquiva, esquiva Lele, lele sus derechos Dale, dale, dale Me estoy deslizando Todo para abajo Aquí yo tengo Tengo el plashe aquí Tengo también esto aquí Ok, ok Nice, nice, nice Ya me estoy curando Ahí está Ok, vida casi completa Le di toda la vuelta En la montaña A ver Tranquilo, tranquilo Te dejé esto aquí Por si acaso Va, va, va Ya voy, ya voy Estoy cerquita Estamos dentro de zona Sí Por lo menos Uh, un escaldor Me sirve Es que las eliminaciones Son buenas Pero es que Sí, no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya estoy aquí Yo fui Más para el fondo ¿Cómo te metiste? Por la entrada No sé dónde está la entrada No sé dónde está la entrada Baja, baja Paga full por la montaña A ver, ajá Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ahí hay alguien Ahí hay gente Entrando a la cueva Ay, Dios santo Ay, hijo de tú Dios, qué horror ¿Qué está pasando? Se puede repuntar O sea, digamos Dos, tres partidas ¿No? A ver, sí A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Creo que así, ¿no? A ver Así, esta fue nuestra tercera Diablo, ya tres Sí Tenemos siete oportunidades Ahora sí que Cámara, cámara Todo bien Sí, hay que ponerse la pila Sí Hay doscientas Doscientas cuarenta Personas jugando O sea, doscientos cuarenta mil Santo Diablo A ver, en España Son Son las dos de la mañana No, ellos no deben estar jugando Ahí Ahorita ¿Quién sabe? Algunos deben de Pero lo bueno Ellos están Están cansados Nosotros Es tarde Es tarde Es la tarde Estamos descansados Estamos Estamos con toda la vibra No hay idea Bailando Karol G A ver, ¿dónde quieres caer? Ah, pues mira La cueva se supone que está ahí justamente también, ¿no? Sí, pero ya viendo que fue gente Sí A ver Si quieres como por acá Te iba aquí para el medio ¿Para el medio? Ok Sí, te iba para aquí Ah, dale, dale Sí, porque hay que bailar También tenemos que hacer el kill también A ver, a ver, a ver Está complicado, pero Se puede Sí Lo que hemos tenido es mala suerte Mientras una partida nos toque buena suerte Se confía Sí, sí Porque la mayoría de gente siempre cae para lejos En los torneos y así Porque así pueden de esto Con muy poca gente va a caer para acá Ojalá, ojalá Mira, y si no Vamos Retiro lo dicho Ya vi todos los parajitos Sí, por eso lo dije Pues bueno Que se vayan Váyanse para allá Yo me quedo aquí Así vamos Yo voy a matar gente con vendas Órale Ya me ¿Qué? Ya bloqueé esto Oh, me tocó una buena arma Córrele, córrele Ok, voy contigo Voy contigo Vamos a quedar unos Dos minutos Yo voy, yo Yo, meterme en este El busto Voy a matar yo Hijo Hijo No es verdad No ¿Qué les pasa, locos? No, pero que la gente se vaya Porque tacho Sí, no Aparte buena arma Me resistió los tres escopetazos a la cara Normalmente no soy tan malo Pero hijos de su madre Tan agresivos Tengo gente cerca Tengo gente cerca Quiero ver Pero es que A ver ¿Esto vio está en directo? No sé No sé Tiene que haber gente allí A ver Y yo con el pico Más llamativo Yo con el pico más llamativo Creo que me lo voy a jugar No, no Ya no está en directo Estará jugando Estará jugando Sí Sí, pero yo no voy a reír Mi papá Está chula Yo no creo que la gente me caiga ahí Un poquito de oro Yo con una escopeta Está brutal No me lagues Cuñazo What the fuck Qué fue eso Tengo 200 Diablo Pero qué es esto Te veo Te veo Te veo Nice Qué bendición Diablo En serio ¿Qué? Alá Pero What Marqueme Marqueme una cerquita A ver si hay una cerca A ver, a ver ¿Quién coño se puso a ver Netflix? Paso Mira, eso debe ser Ya me iba a tirar Así me pasó hace rato con otro amigo Estaba jugando para practicar También me dejó plantado, ¿no? Yo creo que hubo problemas en su casa Y me mataron al muy principio Me llevó Y acabamos como en segundo lugar De todos modos Segundo por lo menos Sí La guerra me deja jugar, por favor Vamos, vamos, tú puedes Lagueo Lagueo Por el amor de Cristo Sí, se puede Ahora aparezco en el LACA Aparezco en el otro lado del mapa Sí Apareces a la mitad del mar en la tormenta Tampoco así, pero Ocho Esperemos A ver, eso, eso Estoy en un árbol Ay, mamá huevo Te dejé ahí el alma Por si lo quieres Aquí hay un megacofre A ver, a ver, a ver A ver, ahí los bots Ahí los bots Ahí los bots Ahí los bots No den puntos por ellos Sí, sí Bueno, no sé si califiquen como No, no creo Ay, mamá huevo Y hay alguien Algún jugador Hay gente, hay gente Hay gente Ya, 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 ya Ay, joder Tu madre, por favor Pero que esto Yo creo que va a tocar Darle el tarjetazo No es por nada, ¿viste? A ver Va a tocar dar tarjetazo Está todo Sí Aunque no ganemos Pura risa Por lo pronto Así que Eso sí Mira, tenemos seis oportunidades Tarjetas o no Vamos Aprovechar lo que tenemos Que venga lo que venga Sí Me voy a poner Cero Me voy a poner la banana Ay, no sé si me las cambié En el último momento Tranquilo, tranquilo Ay, sí me las cambié Sí Tendrá más hitbox la banana Ahora que lo pienso Por la cabeza ¿Qué tiene? Sí Por el copetazo A ver, a ver ¿Dónde quieres que ir? Elige tú A ver, a ver No sé por qué acabo de tomar un screenshot Pero me sirve Pero me sirve Si quieres por Por acá Por acá Voy Empezar Y luego Luego vamos por loot Bueno, yo creo que hay mucha gente aquí mismo Pero Igual A ver Ah, mira Hay un pueblito aquí Más chiquito Voy primero a este Agarro loot Y si quieres te veo allá Dale, dale Yo estoy aquí Y en la parte de arriba Va, va, va Bueno, me retiro Me retiro yo uno ya ahí Sí A ver, aquí Cofres Estoy contigo mejor Dale Dale Yo extraño La season de esta Aquí Este si ya estaba Pilla Hay un tipo Aquí Un cofre de los Avengers Acá atrás Uff Ok, ok, ok Ahorita Ay Ok, ok Tengo Tengo arma Ok Muérete, muérete ¿Cómo me están Matando cada vez? Ya lo que Yo estoy Yo me disculpo Yo me disculpo Porque esto no es normal No, no, tranquilo No pasa nada Yo estoy Lajeando también Un arma legendaria Pero que eso A principio de partida ¿Qué coño es? Rubén de la doblas Hay hackers Aquí O sea Pónganme bots Coñazo Sí ¿Por qué Rubén no hizo un Un torneo en En festival? En festival A ver Ya lo está haciendo lamentable Sí Ahora No ¿Por qué estamos en cero Esa construcción Y no en la del Rubén? Ahí está Ok, ok Ya Ay, Jesús Ok, cinco más Cinco más Quedan cinco partidas Ya nos están advirtiendo Diablo Esta es la buena Esta es la buena Sí Esto está siendo potente Vamos Haciendo un potente Afro No, con la larra Vamos, vamos Por el Rubén No, no tenemos ni No nos dan ni por ahí Cuatro puntitos Cuatro puntitos ¿Qué nos dan? Un Wilson ¿No? Nos merecemos un Wilson Rubén Rubén Rubén, por favor Es que la gente está haciendo Dacho Sí Deberían ser más como rankeada Porque Madre de Dios Mis dotes de escapada Ya no son tan buenas Como antes Sí A ver, a ver ¿De dónde cademos? Por cierto Te va, te va Yo no creo que aquí Que haya gente La verdad No te voy a mentir Aquí no va a caer nadie Va, va, va Que por lo menos Por posicionamiento O como se diga La pinche palabra Sí, sí Pero por lo menos Tener puntitos Por lo menos Sí Mira, y si viene alguien A matarlos ya Ya con los puntitos Cuatro puntitos No, no, no Tenemos que ser mejores Tenemos que ser más Va Como cargaría Como cargaría Que literal Me levanto Y apago el embo No, vamos a llegar Sí, llegamos Llegamos Si no cuando cogemos Un carrito por ahí Nos vamos para allá Por el momento No veo a nadie Yo creo Creí Sí, hay gente arriba Sí, hay dos Cayendo para allá Bastantes De hecho Cayendo para acá Me lleva Aquí hay una casita Justamente Voy a ver si puedo Encontrar un cofrecito O algo Nada Ok Y ya están empezando A disparar Hijos Yo mejor sería Esperen que ellos se vayan Lo que ellos dejen Sí, ahí hay una casita Sí, vamos para eso Vamos para eso Chosita A ver qué hay Ay, ya están matándose No puede ser No puede ser No puede ser No, pero por qué Pacifista va a meter Pacifismo Por lo tanto Esto no te da el sol Sí Nos van a dar un regalo Pero por participar Por respetar La gente está muy Trajado Pero qué es esto No también están No participan más ninguno Mejor comprar la esquina Y ya está Sí, sí, sí Mira Por lo menos Para practicar Para otro Casi, casi No lidera La chua A ver Cuatro ¿Qué tiempo queda? Nada, queda como Todavía dos horas y media O algo así Por el tiempo No hay que preocuparnos Hemos jugado Literalmente Casi media hora Sí Ya media hora 33 minutos Ya nos gastamos Más de la mitad De nuestras partidas O sea Que no entiendo No entiendo No entiendo Ahorita Ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver el mapa Si quieres Podemos intentar Caer aquí Y esperarnos al tren Esa es mala Yo creo que El tren Va a ser una De nuestras mejores Oportunidades Porque estamos Teniendo mala suerte En los cofres Sí Yo creo que Esa es la play Sí, dale Dale Uf Lo que el tren Llega Nos da tiempo Sí Sí, agarramos el loot Que nos podemos encontrar Si nos peleamos Nos peleamos Pero el tren Va a ser nuestra Nuestra solución Que sea lo que Dios quiere Diosito Parece que nos está apoyando Dios por favor Quiere que ganemos Por favor Como van a acoso Yo creo que Dios No está ignorando Adiósito Vamos A ver Hay varias casas Aquí Sí Veo Tres personas A ver Yo me voy a la casa Voy a la casa esta Que está un poco más alta Así que aterrizo primero Ah, el cofre de los Avengers Nice Perfecto Ok, escudito De una De una De una Eso Luego Pistola Lista Tengo dos aquí conmigo ya A ver Voy para allá Voy para allá Me meto en la basura Otro escudito Vamos de una vez ¿Por qué no? Están peleando por ahí Yo estoy en la estación A ver si Ok Encuentro algo bueno Vente peleándose Nada Eso no es bueno La verdad Forma verde Se fueron por ese Y voy a tirarme otro Me encontré un cuartito Aquí Está esto aquí Si lo quieres A ver Yo ya tengo escudo Hay un cuartito Aquí Así que yo creo Que me quedo aquí Hasta que llegue El tren Perfecto Mira Aquí viene el tren Así que Que en un par De En un minuto O algo así Que llegue Y aquí también Puedo escuchar Si hay pasos Así que Por lo pronto No hay nadie Todo bien Todo correcto Si yo también Estoy cerquita Del tren Nice De las vías Estoy cerquita Yo estoy en el albusto Del lado Literal Estoy aquí Ya vi Ya vi Sí Yo quedé En el otro lado Así que Cámara Cámara Tengo Tengo una persona Conmigo Aquí Oh shit ¿Quieres que me acerque? Tranquilo Que pasó De largo Ok O sea Veo las pisadas Pero Está picando Algo Está dentro De la casa Va 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 Todo tranquis Aquí hay dos gentes Muy cerquita Tú escóndete Lo más posible Ay Ay Me dio Me descubrió Me descubrió ¿Cómo tienes esa arma? No No compa Claro Legendarias Pero como la gente Tiene legendarias Tan temprano O sea Son hackers Madre De Dios ¿Cómo ¿Cómo Tienen eso? No entiendo No No puede ser Yo no quiero Parar No 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 Tú Tranquil Escucho el tren Si el tren Está a punto De llegar ¿Dónde estás tú? Y ya Ya agarraron El loot Del tren Ahí Ya sale La flechita Verde Quiero Quiero ir a buscarte Mano Ahorita que se acaban De matarlos Estos Eh Estamos Estamos top 40 No 39 ahora Si Ahora 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 Ahí no Que esos dos se maten ¿Cómo tienen Misiles Si su madre Ya tan Temprano Hijo Por esta razón Es que me quedo Inceptival jugando Si Ah no Espera Creo que el tren El tren No lo han agarrado Me salió con palomita Antes No sé por qué Yo voy a buscarte Dale 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 Grax Por aquí Para que no me vean Si Y yo no sé Si me escucharon O por qué Entraron justamente Donde estaba Tenía que Tenía que Me ir Como yo En un En un arbusto En ese arbusto Ahí tenía que estar Si Igual Y aquí me quedo Dale Voy a revivir De aquí mismo ¿Sabes qué Eso voy a hacer? Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Vale, vale Mira estás bastante Todo en medio La tormenta No te va a afectar Aún Así que Todo tranquilo Este ¿En qué Todo estamos? Estamos ¿Dónde dice? Se quedan 60 personas Así que En el 30 O algo así Si Estamos 32 Ok, ok Espera un poquito más A la vez Ay ¿A dónde vas? Por favor Por favor Señor Veo uno Con medalla Por ahí Si Ya veo El circulito Vea tu loot Y nos vamos A quedar En el busto Que estaba Allí Al lado Vale A ver Aquí hay un Aquí hay un Techito Igual Busco loot Por acá Vale Yo espero Que ese no sea El de la Medalla No sea El de la El que marca Porque el de marca Estamos Jodidos A ver Ok Más cositas Aquí me quedé yo Dale Dale Tengo Tengo Mini Para ti Cofre de los Avengers Nice Escudito Del capitán Ay Qué escudito Dime este Güey Sí Como que O tengo mucha suerte O tengo muy mala suerte Pero nunca medio A ver Ahí está Se están disparando Ya algunos Sí Hay otro Esco De Avengers Aquí ¿Qué está pasando? Vente pa'cá Vente pa'cá Ven Ven Hay varias cosas Aquí El del ciclo Dorado No se está moviendo Mucho Así que Todo tranquilo Ok Ven También encontré Unas latas Ala Esto renta Esto me gusta Sí Sí Encontré Mira Vamos Vámonos Para el techito Dale Dale Ahí viene el medallón Así que ¿Te quieres ocultar O vamos con todo? Sí Claro que me quiero ocultar Pero vamos No Ay Dios Me estoy poniendo nervioso Espérate Calma 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 50 personas Estamos bien Uno más Tiene que morir Por lo menos Tener Cuatro puntos Sí Esperamos que no sea nosotros A ver va Justamente Como dos calles Enfrente Así que Creo que no va a pasar Junto a nosotros Ya lo vi Estamos los ocho puntitos Ok ya pasó Ya pasó Ya se fue Ya se fue Ya se fue Queremos la skin No Hay que cambiar Queremos la skin Amen Amen Ok ya se pasó Ya se pasó Mira el círculo Ya no está aquí junto Ay Dios mío Me está dando algo Tutto bien Tutto bien Está apuntado A la ovega Ahí lo ve Y estamos dentro del círculo Perfecto Bien 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 Nice Dos puntos No no Que cojones El único que El único medallón Que cogieron Fue El de Doom Hay gente Hay gente ahí Hay gente ahí Vuelve 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 Te ven la banana Había gente Rompiendo unas paredes Aquí yo creo que Estamos muy expuestos ¿Quieres buscar Algo en la casa de junto Así como para ir Hacia abajo? Yo que sí Yo creo que Buena idea Ahí ya está Ahí está ¿Lo ves? No Ok Ok A ver Deja Veo Ok ya se fue Sí es mi malca Sí es mi malca Ahí está Todo despacito Sí Mira qué bonito Un baño Aquí nos podemos quedar No sé si esto sería bueno Una banana Me voy Me voy Me voy De la banana A la hora Corre ahora Ya me bugué Me lleva Ahí está Ahí está No 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 Que esto me sirve de escudo Que esto Ah Ahí está Mira si alguien entra Tasca Tasca Pérate 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 No no Pérate Tiene que ser Para atrás Otros dos puntos Yuppi Creo que ya rompió Nuestro récord 16 puntos Así Así Vale Ah bueno Otra puerta arriba A ver Otro baño Destruido Bueno porque si se meten al baño Ay no porque lo pueden ver Lo pueden ver por aquí Sí A ver A ver Entonces mira Vamos bien 40 personas 16 punticos Dime 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 Que la ganemos Sería épico Sí Me imagina Bueno aún tenemos varias partidas Así que Todo tranquilo Todo tranquilo Sí A ver Vamos a ver el círculo Ok Ah ok El loot del tren Se regenera Oh Ah pues está bueno Sí Porque antes se vio la palomita Y de repente se quitó Y ahorita ya la estoy viendo otra vez Mira hay bóvedas abiertas Ah pues bien Sí pero las bóvedas yo no me fío Sí no Sí Igual en la siguiente tormenta Se abre una más cerquita Se está sacando uno con medallos Sí Ya lo vi Aquí también estamos con un poquito expuestos No es por nada Estamos bien Mira nadie tiene por qué subir A un segundo piso de una casa ya abandonada Donde todo está destruido ¿Qué todo estamos? 21 Número uno más y top 20 Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Me cae que es el mismo medallón Y joder Sí sí porque es el único que cogieron Sí Sí es el de Doom Otros dos puntos Vamos a los 18 Uh sí 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 Se viene Se viene Sí sí A ver no tienes El tipo se fue No tienes por qué entrar Ok Quédate afuera Exacto Quédate afuera Se está alejando otra vez Sí pero yo creo que va para la isla Yo creo Sí justamente A ti nunca te salió la isla de Doom No Bueno fui una vez Es esta de aquí arriba No 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 Nomás fui a recoger la banderita una vez Con alguien Sí Este ya Ahora sí que no No he explorado tanto Conseguí Este Ya ves Los retos del Doom Este que tienes que conseguir su guante Y al matarlo Y bla 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 Super arma Super arma Este Ah lo guante está chetao Aparte lo Lo mató alguien Y yo maté al que lo mató Así que por eso lo conseguí Ni siquiera lo pude matar yo Ah fue bien Pero Misión cumplida Así que Todo bien No le dan 27 personas Mira 26 puntazos Top 16 Top 16 Vamos para Top 15 Wey 16 Tenemos 26 puntos WTF O sea Punto se consigue Esto es lo que se consigue siendo campero Imagínate lo que se consigue matando bien 28 No literal Top 15 Lo voy a seguir Literal Somos campero Bueno es que Como quiera Que se puede hacer Ratas Noruegas Orgullosas Me está acercando otra vez Si Me gusta tu camuflaje Tapillo Grax Grax Es de la Wempul No? Si 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 Ahorita que Gente El mío es de la Churi No es Lara Croft Si Si Esta es Lara Ah Juega Juegasos Si Jugué Ah Cuál era Creo que El shadow De Uff Juegaso Me compré El paquete Que lo vieron Barato En Steam Lo compré Creo que Nomás jugué Ese Es el De que Lara Está en Creo que En México Creo que O Colombia Si 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 Ese No creo que Perú Yo creo O Perú Igual y si Uno de esos lugares La cosa es que Ella va a Una ciudad perdida Es como Es que Ese juego Yo me lo disfruté Los tres juegos Yo tengo los tres Los tres juegos Y tengo que jugar Los demás Va a haber otro ¿No? En algún punto Ay a huevo Si bien 32 puntas Tiene otro juego Y Ya está en desarrollo Si Y este mes ¿Cuándo es? Este mes O el próximo Sale de hecho La serie animada En Netflix Si El 10 de octubre Esa serie sale Y yo la voy a ver El día uno Me la acabo Ese mismo día Si 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 Desde que yo jugué Esos juegos Yo me enamoré Esta güera Está bien Está bien Si A ver Vamos 25 personas Vamos 32 puntos O sea Hacemos el doble De puntos Y estamos más cerca De la skin De lo que Rubén Ha estado Bueno Más cerca Más cerca En el bolsillo La vamos a tener Cómo no Cómo no 32 puntos Estamos 34 Ok Estamos En el lugar 8 Estamos Aquí La próxima Estamos Top 12 Ahora mismo Y subiendo Nadie nos va a encontrar Aquí En un rato Que cosa Que la zona Se ha Si Es que Suerte Y el tipo Del medallón Está aquí Que se Que se quede ahí Y no cogieron La isla Pero es que Quien va a coger La isla Racho Metí Y Que se Cierre aquí Sería épico A ver A ver Lo averibulemos En Eso Puntitos gratis Oh sí Soy psíquico ¿Viste? A ver Que se cierre Todo hasta acá La próxima Es una Ok, me vas a odiar, pero que se cierre el agujero en la banana y todo bien Espera, la próxima zona no es por nada Pues va a estar para acá arriba O para acá Dale, sí, sí, sí A ver, a ver, te creo, te creo Porque no creo que se cierre para acá No, 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 no Se cierran más esas lugares Cerrados que abiertos, a ver Ay, el círculo está Oliéndonos ya El círculo, el medallón Pero ten cuidado que a ti te pueden ver ahí mismo cuando suben Ahí los tengo, lo tengo listito Pero aparte creo que esa puerta está flotando Ah, bueno Que siga el desastre, que se siga matando, que se siga matando Sí, sí, sí Lugar 11, lugar 10 38 puntos Y diga, what the fuck Cambiar es mi pasión A ver, 40 segundos para saber dónde se va a cerrar Ay, mierda Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate de esta puerta por si acaso Sí, están aquí, están aquí dentro Tan abajo, tan arriba No, tan abajo, tan abajo Tiene el escudo de Capi Por dos, por dos No, me lo puse yo Ah, ok, ok No me asusté Ok, cuatro Tres Dos ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Buenas noticias, se está cerrando aquí Malas noticias, la gente va a venir aquí No, literal No es por una que tenga el corazón a mí Mira, tenemos escudito casi completo ¿Quieres latas? Tengo latas Espérate, espérate, ponte al frente, ponte al frente mío Porque yo vi, yo vi en TikTok que tú con el escudo Te puedo proteger Sí, sí, me sirve, me sirve, me sirve Esto es buena, eh Uff, uff, uff Y más que yo tengo lo de... Sí, sí El localizador Sí, sí, sí Yo sé O sea, y todos están escondidos Porque no es posible que no hayan matado a nadie En el último, en los últimos dos minutos Ya estamos todos nueve Cuarenta puntos, what the fuck Cuarenta Ay, qué Qué loquera esto Tengo miedo Lo tienes miedo, Tocho Ok, pasitos, pasitos, pasitos Están abajo, yo creo Oye, oye, oye Ten listo No, 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 quédate detrás del escudo Ven, 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 ven Tenemos que matar, oíste Tenemos que matar Pero cuando tengamos que... Cuarenta y cuatro puntos Ay, Dios, la tormenta Cinco Cuatro Imagina que se cierra aquí No, 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 quédate detrás del escudo Ay, mucha suerte ya No, no, no te muevas todavía No te muevas todavía No, 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 no O sea, el... Si nos muevas Este, estos que se están peleando ahorita Es el medallón Está... Mira el medallón Está muy cerca como para que no sean estos Están aquí ¿Lo viste? Sí, lo vi, papá Lo vi Vente para acá Vente para acá Vente para acá Los van a matar por camper Hay uno que se está deslizando ¿O soy yo? Creo que... Creo que sí ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah! ¡Cuánto uno! ¡Ay! ¡Eso! Traca, ayúdame Hermano Ay, me cura si salimos hechos la raya Porque vende la... La tormenta No es cierto No es cierto Me morí, me morí Me morí Tenía uno de vida Tenía uno de vida Tenía uno de vida ¿Qué tú quieres que yo haga? 56 puntos No, mame Ok, son puntos... Nah, ya valió Son puntos totales ¡Eh! ¡Djabolo! ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena! ¡Cosa! ¡Ay, Dios! ¡Qué top es, Dacho! ¡Estamos un top bajito, Dacho! ¡Qué cosa! A ver, a ver, a ver En competencia Detalles de evento Tenemos 56 puntos Nos dejan el tercer lugar Eso ¡Djabolo! 56 y ya tercer lugar Acumulados, claro A ver Oye, igual es Top De cada partida Y son dos skins Por cada partida Yo creo que es eso Hay gente, Dacho Hay gente que tiene que estar, Dacho Sí, sí, sí A ver 250 O sea que Ahorita que salgamos Hay que pelearnos Por los puntos Matar Este, escondernos Rankear Todo lo que podamos Para conseguir puntos Y aunque no ganemos El top 1 Igual los puntos Es lo que nos da la skin ¿Cuántos puntos tú tienes? 56 Ah, pues se cuenta igualmente Porque yo me hice la Yo maté a esos dos Y me dan cuatro puntos Son los dos puntos Dijo si tú matas Me dan los cuatro puntos A mí como quiera Ok, ok Tiempo para tú tener 56 ¿Sabes? Estamos bien Estamos bien Lo más es que hay que Aprender a matar gente 56 ¿Y cuánto es cada eliminación? Decía Cuatro Cuatro puntos Ok, es decir que Si matamos a cuatro personas Y llegamos al top Con el que estuvimos ahorita Ya Ya con eso Tenemos los 70 puntos Ocho Tapillo, tapillo esto Está bien Y aquí vamos Para el mismo lugar Sí, sí, sí A ver, a ver Sí, sí, sí Para acá Para acá Sí, sí, sí ¿Dónde el tren? Por cierto El tren está Ah, está aquí Pero va para el otro lado Ok, ok Sí Diablo Es que al principio La partida Lideral O sea Sí, sobrevivimos eso Y ya con eso Es que Hubiéramos perdido Si yo me hubiera movido Del Del busto ese ¿Viste? Sí No, mira Ahí nos conservan los puntos Ahí abajito Ah, sí Sí, sí Mueve 16 Uff Yo voy a caer Para estar ya de acá Dale, dale, dale Yo voy a caer Por lo pronto Estoy más cerquita De esta casita Así que agarro Loot aquí Y te veo ya En el pueblito Va Yo voy a caer Va a buscar Las armas que están abajo Dale Mierda Hay gente aquí adentro Cuidado 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 Mierda 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 Tranquilo 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 Que se puede Se puede Hicieron Bukak Entre los dos No tengo que quedar Aquí abajo Porque esto Está Ok Voy a rodear Para buscarte Va, va No te apures Ahora sí Que hay tiempo Tú Sobrevives Es que no sé Hay gente ahí Era una pareja La que me mató Pero no había No había tanto loot Ahí Ok Sí, tú ya Tienen que haberse ido Yo creo Igual, igual Uy Ahora Agar arriba Sí Entonces hago esto Yo creo que la de campeón Aquí Va a estar un poco Imposible Se puede Se puede Mira, así como Lo anterior Igual me Me mataron Al principio Los desgraciados Y luego Me mataron En un baño Qué triste Mira, aquí se supone Que hay carro ¿Dónde está el carro? A ver Me la juego A revivirte ahí Sí Esta es todavía En la orilla del pueblo No en el pueblo Pueblo Así que Y no tengo Para Escuditos Para poner El aguagua Igual La próxima Que vemos Directamente En el tren Lo seguimos Ok Lo que tiene Ay, Dios mío Ahí me tiene que dar Tiene cojones Créeme Créeme Si el escudo No hubiera dado Sí No, no, no H Chéeme Lo que falta Ver un poquito Cámara, cámara, cámara Miren ¿Estás bien? ¿Estamos todos bien? ¿Estamos? Debe a ver 34 Hay que revivir En la gasolinera Esta De aquí al lado Sí, sí Tampoco Arriesgado Pero Ahorita no creo Que haya nadie Ahí A lo mucho Vas a escuchar Un auto Pero no creo Que haya gente Vamos a ver Coño, pensé que era alguien Y era fucking El trauma El trauma Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Dale, dale Te deje esto aquí Oh, nice Ahí tengo las balas Ahorita Igual hay un par de cositas Acá arriba Así que Escudito y todo Podemos buscar Ok No sé si a ti te gusta Pero la dejé ahí No soy mucho de pistola Pero mira Ahorita Como no tengo mucho Ahí tengo las balas Cracks, cracks Cuando dice eso Piso que están diciendo Cracks Mira que body Nice Toma A ver A ver A ver Yo me escapé ¿Cómo me escapé? Yo no sé ¿Viste? Sí Imagínate Encontrarnos uno de esos Ahorita El escudito Estaría bueno Si quieres Si quieres Acercámonos acá Para ver si Encontramos loot Porque Yo creo que No tenemos mucho Sí Vamos para allá Sí No hay autos aquí Qué tontería Así porque En los torneos No hay No hay carro Ah 56 puntos Todavía no me lo creo Sí Pues ni tan mal Ahora sí que Nos quedan muchas partidas Todavía Vamos contentos Y alegres Creo que no quedan Dos Yo creo Sí Como dos o tres Es que no se nos alcanza Y no sobra Vas a ver Ojalá ¿A qué lo hubiéramos ganado? Es que no sabía Que me quedaba un PS Sí No Ah Estuvo horrible ese momento Cuando vi la tormenta Dije Ok Al menos Nos está a punto de morir Y de repente Es que no No me había percatado Cuando me pescaba Llegar a darle Oh Platitas Ven Ah Voy Nice Dos veintisiete Se mueren dos más Y ya está Ok Esto me lo voy a llevar El búnker este Me lo voy a llevar Aquí no hay nada Dejaron todo seco Mira un cofre Justamente Allí Diablo Que la hace vista Diablo Sí Algo brillando Y dije De ahí Esto es nuestro Me está llamando Me acordaste a Moana Moana Es que el video Me está llamando Y yo Me llama Mira, mira Más Y cuatro puntitos 60 puntos ¿Cómo? Tenemos que Hay auto aquí No, no No hay auto Vamos a correr De aquí Hacia Tenemos medalla Cerca Hay Hay Este Ah Bóveda Vamos Si quieres Ay Dios mío Vamos acá Vamos acá Corre Que te muevo Si Pero me da yo Se quita Y eso no No me gusta Si no Los viene oliendo Los pedos Este Perdón No te pures En el que En la boveda Tiene que haber gente Ya Igual y si No sabes las veces Que he llegado A una que ya Estuvo abierta Desde el principio Y todo nuevo Todo nuevo ¿En serio? 62 Sí, sí, sí ¿Cuántos puntos Se necesita Para por lo menos Tener la skin No sé Decía Top 1 70 Y ya vamos En 64 Son muchas personas También Sí A ver Vamos Yo Aquí abajo Yo me conformo Con tener Ya por lo menos Tenemos La pintura Por lo menos Sí Con eso Ya creo Que me conformo Ya luego Otro día El tarjetazo ¿No? Pero Ay Deje de disparo ¿Dónde? 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 Hijos Por favor Qué asco Los odio Con el arma Estos Mamahuevos Puñera Eso, eso, eso Nice Me queda 38 balas Ay No mames ¿Qué diablos? Voy con el río Cabrole Dale Nada Nada Sí Nadaremos Nadaremos En el mar En el mar Tengo que a otra gente Acá arriba No puede ser Sí, se puede Resiste, resiste No No se te va a la Diablo Putos snipers 68 puntos Ni tan mal No, nada mal Creo que han dos partidas Yo creo Sí, dos A ver Déjate No sé si van a dar Todos los que lleguen Al Al puesto 70 Eso sería magnífico Pero que dan 70 puntos Pues ganan una partida Oh, exacto Solamente en una Los que ganen 70 Directamente No sé Lo averigué Pero tú ganan la partida Sí Mira Quedamos dos Tenemos que ganar Algún punto Altos puntos Y ya con eso Lo averiguaremos Otro día No, literal Yo ni Ni he comido No, hombre Amigo Ves comer algo O sea Vamos a meter eso Y ya almorcé No he cenado Sí, sí, sí Uff No, no, no Ahorita Acabamos Ya las últimas dos Ganamos nuestras skins Y ya A comer Aquí son las 9 de la tarde Las 9 de la noche Sí, 9 días acá también 9-11 vaya A la madre Mira que tú eres de México Se me había olvidado ¿Qué te lo vi? Lo vi en el mundo A ver Mi mente Es que Yo a veces Yo a veces Esto es lo que yo hago A veces Como yo sigo un streamer Que es de México También Sí Y hace los stream Aquí bien tarde Acá son la 1 La 1 o 12 Y pues yo lo que hago Es que a veces Me quedo despierto Para Para conseguir puntitos Sí, sí Porque ella tiene uno Que vale 50 mil Y es un sim Y yo quiero un puto sim Mira, tren Aquí Ok Sí, pero yo No creo que haya gente Pero ¿Dónde está el tren? Ok, ya lo vi Está por el inframundo Sí Una Sí Creo que podemos caer Justamente en el tren Sí La cosa es que no lo veo Está Ahí está hasta acá Ok, olvídalo Vamos a acercarnos Por las 10 Nada más Por lo pronto Vamos, mira Aquí Justamente aquí Podemos esperarlo No se ve Que venga gente No, no creo Y aquí está la bóveda Así que Luego, luego Puntitos, puntitos, puntitos Loot, digo Puntitos ¿Dónde estoy cayendo? Espérame Aquí, para allá Aquí, para allá ¿Qué es lo derecho? ¿Qué es lo derecho? ¿Vale? En estas cifras no hay sniper, ¿verdad? No Este Ten, ten, ten Poción Voy Bueno, gracias Ey, ey Sin problema Sin problema Estoy nervioso No, aquí ¿Quién no? Los mamabows Que les toca Legendaria Tan pronto Empiecen Mira que tiene Esto para ti Tren Ahí viene Crax Que no haya nadie Por favor Que no haya nadie No, no, no Está puesta La palomita Eso Eso Si Si ¿Qué más hay aquí? Una pistolita verde Una subfusil Ok Uy, qué belleza Ven acá Ahí quiero Ahí quiero Eso Pensamos lo mismo No mames A ver, a ver Y ahorita Esto nos va a dar La victoria Vas a ver Dios Escúchalo Por favor Sí Ahora cuando Me meten un hecho Pum Sí, verdad Sí, sí Si acaso A ver, a ver Armitas 3, 2, 1 Hola A ver Esa escopeta No mames Esa escopeta No A ver, a ver Esta no lo quiero ¿Quieres la escopeta? No, no, no Voy a cogerle En confianza A ver Es que esa escopeta No A ver Ella No congeniamos Sí A ver El Trae nos está llevando Hacia acá Así que si quieres Sí Aunque no quiere En el tren Disfrutar la vista Pero la otra vez Nos metieron unos Buenos golpes En el tren Así que Con cuidado Ay Puente Ay Pensé que te iba a pegar Como caricatura De pum Me lo imaginé Yo por eso Me metí Porque dije No Me va a dar Un trancazo En la cara Con la banana No Ay Mira ¿Quieres pararte aquí Y esperar a que se abra? No Tienes que sin tu PC Porque mira No tiene candado Así que esta En algún punto Se va a abrir ¿Sabe dónde estamos cerca también? Al sitio este también Sí 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 Ok Perfecto Perfecto Ahorita que se cierre Igual se abre esta Sí Te quedas en el mismo medio Hombre Me gusta Me gusta Saborar el peligro Como dice la canción La vida es No Una aventura Más divertida Si huele A peligro Esto es lo mío santo ¿Verdad? A ver Y recargar balas Por cualquier cosa Pero A ver Me da cuenta Que otro Otro chamaco Me escribió también Yo no he checado Discord Desde que empezamos Diablo A ver Déjalo Checo en el teléfono Mientras estamos aquí Escondiditos Y seguros Sí No me deja Darle Hay pobre gente Que no pueden entrar Yo entré En tramos de milagro Yo pensaba Que era por límite También No sé si hay un límite Bueno Porque hace Hace rato También estaba Otro torneo Que participé Pero era Muchísimo más Chiquito Vaya Que este monstruo De torneo Entonces A ver Como a la tercera A la tercera zona Y vamos Para la segunda Ahora Sí Hay gran gusto Por aquí Para estar más seguros A ver Estamos junto Un bosquecito Pero no Está este de aquí Está el bosquecito De aquí Ah pues va Mientras Desde acá Seguramente Se oye la alerta De cuando se abra Sí Como que ahora salen En el mapa Sí Por lo menos Este pico No llama Tanto la sentión Como el otro Yo tengo una pala A ver Que tal Yo no elijo Mis armas A ver Esa alma Te eligen a ti Exacto Y si Dios me dio Esta pala Esta pala Voy a juntar Esos 70 puntos Con esta pala Lo voy a hacer Me falta poco Ya para 30 Hay dos medallones Entre nosotros Es el de misterio Y el de doom El de la Sí Viene del castillo El tema está Sí El tema está todavía Por allá abajo Sí Me lleva Ok Se están acercando Pero la bóveda No está abierta Así que igual Se la pasan De largo Están matando Sí Pero extraño Cuando le meto a punta Y podías ver todo Ya ni eso ahora Sí Se están acercando Mucho Los medallones No me gustan Están juntitos Los dos Sí Y Ah no Estaba soltando El tipo Que se peleen Entre ellos Nosotros aquí Sí Mira Desde acá Tengo ojos En la bóveda Así que Si alguien se acerca Desde aquí Lo veo Ay gente Ay Dios Ok Los medallones Están peleando Que se peleen Pero ahorita No es un balazo No Un bala perdida No puede ser Ya Yo me salgo Yo Ya Otras dos partidas No Para qué Las quiero No lideran Yo Me gustaría dar Una bala perdida No es por nada Sí A ver A ver A ver Miren Mataron El de misterio Sí Ahí viene Está adelante No lo veo Pero veo el medallón En el mapa Así que Sí Estamos para la torrecita Sí Ay Están muy cerca De la bóveda No me gusta Ay Que no se habrá ahorita Porque si sale la alarma Entonces seguro Vienen para acá Sí Es posible Ya lo vi Está acá arriba A ver A ver Me acerco Me acerco Cuidado Que acá Sí Sí Si te asoma mucho Te ve en la cabeza Que se me ve la banana Ay No es verdad Mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se está abriendo Ok 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 ¿Cuando el reloj? Sí Cuando el reloj Sí No Ok Sí Vamos quedando aquí Que ellos looten Que ellos looten Tranquilo Ay Me lleva Uy Ese tiene eso Sí Hay que tener eso Wey Pero está solo ¿Quieres que nos acerquemos Y le intentamos matar? No porque Te mueve el medallón También aquí Que todo un dúo acá arriba Vamos a jugar safe Vamos a jugar safe Sí Que nos faltan Nos falta poco ya para la otra Para tener Para tener los dos puntitos Ah A ver Nos vamos a hacer No ya Entraron Nah Vamos para el otro lado Yo creo que ya nos perdimos de eso Sí Sí Yo creo que sí Lástima Qué lástima Ven a Dios A ver ¿Y no habrá otra bóveda por acá? Cuatro puntos Me dieron Sí También Ya 72 O no eran dos No sé por qué habrá sido Igual se mataron a dos equipos al mismo tiempo O algo No sé Llegar a 100 puntos No estaría mal ¿Te imaginas? A ver 74 puntos A ver Voy a ver el mapa 76 puntos ahora Vamos bien Vamos bien Ah ¿Quieres ir a algún lugar en específico? Ah ¿Qué se te ocurre? Está el polvito este Podemos ver si alguien dejó algo Sí Me parece bien El famoso polvito Sí O nos va muy bien aquí O nos va muy mal Mira Latitas Para empezar Buena señal Las cojo Las cojo ¡Ay! Mira nada más Cofre dorado Hola Uh Uh En el pueblito Ahí están los dos medallones Ahí Me gusta como caza la perrita A ver Nos vamos a acercar despacito Pensando de paso Creo que mejor por debajo Creo que mejor por debajo Dale, dale Los puntacos Los puntacos ¡Ay! ¡Me caí! ¡No! ¡Mamá huevo! ¡Ay! Ya se están peleando No soy yo No es contra mí ¡Ay! ¡Que no es contra ti! ¡Que no es contra mí! ¡Oh! ¡Escudito! ¡Del capi! ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado Ya me están disparando ¡Ay! ¡Me quedé encajado! ¡Me quedé encajado! ¡Me quedé encajado! ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡Métansela por el EF! ¡Uh! ¡78! La última Esto Ya podría matar a uno ¡Uf! Una más Ok, ok, ok ¡Uf! ¡Diablo! ¡Está chulo bien! Si la gente Si la gente hace Gana las Las 10 partidas Con 70 ¿Cuánto es eso? ¡Uf! ¿Cómo se te aleja? ¿Cuántos? Si que Imagina Si una persona Bueno, sí Quizás sí A ver ¿70? ¿Lo hago por 10 o más 10? Por partir ¡Ay! Sí Por los 700 puntos Tacho Pues mira Ya dice que Victoria 70 puntos Así que Espera Así Mi Inocente ser Piensa Que al obtener los 70 Ya obtenemos la skin Espérate Porque oye Mira 78 puntos Y no lo hicimos tan mal Es decir Que gente Que no alcanzó los 70 Con 10 partidas ¿En serio? Seguramente Seguramente Así que Mi Inocente ser Dice Vas a tener la skin Ya En tu bolsillo Ojalá sea así Sí Sí, sí Te voy a visitar Te voy a visitar Si sí Ganamos O sea Pinche banano Me compro un disfraz De banano Y voy ¿Cómo es? Dale A ver ¿Dónde quieres? Me voy a llamar Que ahí A ver ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? El tren Está por el inframundo Podemos Como por acá Va a estar el tren Yo creo En una de estas dos zonas Sí Dale, dale O sea Si podemos ir Sí, sí Si podemos ir Al pueblito ese Y hacer tiempo Para cuando llegue El tren 78 puntazos Qué bonito Se ve ese número Ahí Me ha tirado Ya Sí, sí Voy Sí Ah, pues mira Hay como una gasolinera O algo aquí Seguramente Hay cofres Una estación De algo Va Veo que está cayendo Uno Nada más La gente Está bien abajo A ver Ok Tengo armas Sí Tienes uno contigo Ahí Ahí cofre Aquí hay cofre Aquí hay cofre Que venga Que venga Los saludo O no O me mete el arma Por el culo Y aprieto el gatillo Yo me alejo Un poquito El último fue Directamente Donde ti Sí Me estaba siguiendo Tengo alguien En mi contra Lo veo Ese, ese Sí Hacker, hacker Mira Hijo Bueno Hasta aquí Llegamos a la partida No 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 De cero Te imaginas Imagínate Pero no Se alcanzó El límite De partida Ya Ya Pues mira Ahora sí Que luego Averiguaremos Luego Qué pasó Vamos a ver Cuánto 38 puntos Tenemos Dale Sí Ahora sí Que Marcador De temporada Es que Detalles Mira eso Loco El primero Tiene 522 Punto ¿Dónde ves eso? Le di mismo En el evento Literal O sea Fui a Compiler Ah, ya veo Ya veo Nah, hombre Qué Ese Ese no come No duerme No respira Ese juega Y ya Perfil La veo Hijos Nah Diamante Nah, nah, nah Esto Esto ni siquiera Son españoles Ni latinos Estos son Estos Vienen Para molestar No para Para Jugar bien Qué triste He ido Dos amistades Una amistad mía Hubo nada más Cinco partidas Y tiene 158 puntos Sí Nosotros estamos En el top A ver 300 600 900 900 100 No, hombre No, hombre No, hombre Está chido Deja eso Estamos nosotros En los miles En los miles En los miles 3,000 4,000 No, hombre ¿Qué es esto? Lo hice abajo Nacho, no, Nacho No tenemos la esquina Ni de coña Nacho A toda esta gente Se le va a dar Oh, sí No, hombre No, hasta los 9,000 Me llega el puntaje Y hasta los 9,000 Tienen 220 puntos Es que las primeras partidas Nacho No fue tan mal Loco Sí Sí, no Para estas partidas Habría que terminar En los tops Primeritos Casi Nada Con tanta gente Olvídate Nada Ah, porque lo hicimos Bastante bien Para tener 78 puntos O sea Está bien Lo encuentro bien Para ser la primera vez No, lo fue bastante bien Ah, ok Ok, mira nada más Aquí Aquí te sale En Regalo En ¿Cómo se dice esto? Este Prices Ahí dice Este Top mil Es las primeras mil personas Los primeros mil puestos Sí, hábolo Nada, tarjetazo No, literal Ay, lástima Bueno, tenemos el El spray Por lo menos El spray A verlo A verlo Shop No, perdón Lo que No me sale Igual te lo dan Al final De que acabe todo Sí, posiblemente Dialo Pues cámara Ahí para la próxima Tú vete a comer algo Por lo pronto Tranquilo Tranquilo Y no No saben Que tope Estamos No Nah ¡Gracias!